Bendiciones mis amados hermanos, miren por más padrinaje que exista de parte del presidente de la república al procurador, yo pienso que él debe de hacer su maleta e irse, porque en la pifia de ahora el pavol que cometió la procuraduría y las autoridades, dando una historia de que ellos se comunicaron con las autoridades de Colombia para hacerle saber que César el abusador estaba allá y que se comunicaron con los Marshall y el FBI y la KGB y el Mosa Israelí, bueno, le faltó eso, pero esta fue la historia de la rueda de prensa del señor Alan para informar que yo tenía el control de todo, que hacía una semana que César el abusador había bajado para Colombia y que ellos los rastrearon y que estaba allá. Bueno, entonces la información que da el comandante de allá de Colombia, el señor que hizo la rueda de prensa, es totalmente contrario. Dice que está desde de Figueroa, está desde agosto en Colombia, pero lo más simpático de todo esto es que mientras él estaba en Colombia, las autoridades hacían redada aquí y que buscaban las autoridades haciendo redada aquí, que buscaban las autoridades haciendo redada y él en Colombia, significa que ellos no tenían control de nada, significa que los cuerpos investigativos, perdónenme amados hermanos, porque yo sé que hay muchos amigos míos, que los cuerpos investigativos estaban totalmente burlados por este hombre, eso por lo menos cree uno, para no creer otra cosa. Vamos a creer que este hombre se burló de ello y que las informaciones que estaban llegando a los cuerpos investigativos y a su vez los cuerpos investigativos le daban a la procuraduría, eran de personas distractores que estaban tratando de distraer, porque mientras eso sucedía, a César el abusador le hacían atentado que confirmó la policía colombiana y que confirmó el mismo César. Ante esta burla, ante esta, nunca se había visto que la justicia dominicana, que el representante del Ministerio Público de la República Dominicana tuviera, tuviera tan gallo loco, es la palabra, tuviera tan alejado de los hechos, y ante esta situación cualquier gobierno, cualquier gobierno, aunque fuera su hermano que tuviera en la Procuraduría General, le diera de alta, le diera, oye tiene que hacer mutis. Y yo creo que, que lo de, yo decía, bueno, pero ellos no pueden llevar a Zapete a los tribunales con Alán ahí en la Procuraduría, porque sería juez y parte. Pero yo creo que lo de Zapete, y esto, esto, tengo que pensarlo, lo de Zapete se produce en el mismo momento de la pifia, en el mismo momento en que ellos, en que se les descubre todo, en que ellos no tienen ningún contacto con nada, que nada de lo que dijeron en la rueda de prensa coincide, no estoy diciendo que no sea verdad, lo que estoy diciendo que nada de lo que dijeron en la rueda de prensa coincide con las declaraciones que se dieron en Colombia. Entonces, amados hermanos, yo creo que lo de Zapete fue una distracción para que se tratara, para que comenzara a irse, a que la Procuraduría entrara en un conflicto de otro tipo para despillar la atención después de la pifia. Pero hay una gente que no se le olvidan las pifias, y esa gente se llama el Presidente de la República. Definitivamente, la orden, el decreto para que el señor Jean Alain vaya y se pase unas vacaciones, aunque sea de 30, 40 años en su casa, tranquilo, porque de verdad que cometió muchos errores en este cargo, debe de ir de nuevo a prepararse para luego regresar, amado. Es el funcionario más impopular, más incompetente. No podemos tener una gente que cometa tantos errores. Si lo dejan ahí, entonces, el gobierno cargará con la responsabilidad política. El gobierno está en campaña con un candidato. Y el gobierno está en condiciones de darse el lujo de cometer estos errores, de que un funcionario cometa estos errores para que sea blanco, de ataques al gobierno. Definitivamente, yo creo, en el chin de entendimiento que tengo, creo que el decreto para que Jean Alain se vaya para su casa, está firmado. No se lo han entregado porque los gobiernos nunca actúan para que no digan, no, lo sacaron por eso, sino que próximamente habrá un cambio. Y así pudieran ellos, porque también digo, ellos no pueden llevar a Zapete con Jean Alain ahí, porque sería juez y parte. No lo pueden llevar a la justicia. Si tienen intención de meter miedo, porque yo realmente creo que lo de Zapete es un miedo, es un cuco para que el tipo se calle, para que esté tranquilo, porque yo no creo que el gobierno sea tan estúpido para perseguir a un periodista así, en plena campaña. Eso sería una cosa estúpida. Pero creo que se atizó lo de Zapete ahora para distraer la atención de los errores cometidos en Colombia. Nunca, nunca, nunca hubo ningún tipo de dominio ni control de César el abusador. Ni siquiera el día que se anunció la pesquisa aquí, que agarraron, agarraron a Dottel, agarraron al otro. Mira, ahora mismo le cancelaron, le cancelaron la cuenta a la esposa de Octavio Dottel. Siguen abusando. Porque ellos tienen que explicar, o lo involucran o lo sacan. Entonces, ahora le cancelan la cuenta a la esposa de Dottel. Involucran muchísimas personalidades, mientras el principal responsable. Ellos no tienen control de dónde está. Por lo menos eso creemos nosotros. Falta saber lo que este hombre va a declarar por allá. Porque cuando viene a ver, él dice, no, no, todo yo estaba, yo hablaba todos los días con ellos, digo yo, por decir una cosa. ¿Por qué? Porque es que resulta difícil creer que esta gente perdieran totalmente el control de este hombre que estaba prófugo de la justicia y quisieran todo un teatro y todo un aparataje embargaran tantos negocios y desmantelaron tanto negocio sin tener seguridad y certeza de dónde se encontraba el principal responsable. Ahora mismo duraron dos meses y haciendo redada insulsa que causaron, estrago causaron mucho problema en este país sin tener ello, sin saber que este hombre se encontraba en Colombia. Eso es una gallo locada que el gobierno no puede permitirse. Yo creo que el decreto de Jan Alán está sobre la mesa y de un momento a otro se le entregará para que se vaya para su casa. Bendiciones.